Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a compartir una receta fácil y rápido de preparar. Estofado de bagre o cuatete o quiebracate. Hola mi gente hermosa, para esta receta vamos a necesitar un cuatete o bagre. No sé cómo lo conoces tú. Tenemos 7 tomates rojos de este tamaño, 4 chiles jalapeños fresco y también tenemos de árbol fresco, chiles serranos o chiles en vinagre, tenemos orégano seco, sal al gusto, ajo, 5 dientes, media cebolla blanca, aceite, un molcajete y a mí se me sigue prendiendo el foco. Vamos a cocinarlo. Bueno ya tenemos aquí el cuatete o el bagre, ya lo tengo limpio, yo lo compré entero, así que lo vamos a cortar, ya le quité todo lo de adentro y ustedes por favor, si ustedes pueden, pídale donde lo compren, le quiten todo porque yo quise que ustedes miraran cómo se limpiaba o cómo se cortaba el bagre o el cuatete. Yo le voy a retirar esto, la colita, y así que ahora vamos a cortarlo los pedazos como ustedes lo quieren cortar. Esa receta es fácil y rápido de preparar. Mire ya tenemos un pedazo aquí y vamos a seguir cortándolo todo, como ustedes quieran los tamaños. Bueno así quedó ya, lo vamos a dejar aquí en lo que cortamos los tomates, la cebolla y para cocinarlo. Aquí vamos a dejarlo en agua fría, ya está cortado y ustedes pídanlo que se los corten porque está un poquito difícil para estarlo cortando, pero si ustedes pueden cortarlo, adelante. Yo se los quise comprar entero para que ustedes miraran cómo lo voy a, cómo lo corté para que, para cocinarlo. Vamos a cortar primero la cebolla, como ustedes la quieran, la quieran cortar, ¿verdad? La voy a cortar de esta manera. Bueno, aquí compartiéndoles que mi papá me dio la receta y yo compartiéndosela a mi estilo, pero si les guste, de veras, les va a encantar. Terminamos, así. Vamos a poner aquí para poder freír todo esto, el tomate, la cebolla y vamos a abrir la lata de chiles en vinagre. Vamos a terminar con el resto del jitomate. Terminamos con el tomate y la cebolla. Bueno, vamos a reservar aquí y vamos a moler los 5 dientes de ajo. En este momento, le quiero mandar saludos a mi papá. Gracias por papá, por la receta. Él se llama Vicente Castrejón. Le mando saludos y que Dios me lo bendiga, porque es un señor de 87 años. Y él me dio esa receta para que yo se las comparta. Bueno, ya terminamos. Así quedaron los 5 dientes de ajo. Y bueno, ya pusimos la cazuela a calentar para cocinar todo esto. Primero vamos a poner el ajo molido, de ahí la cebolla y el jitomate. Bueno, ahorita ya está la cazuela bien caliente y vamos a ponerle el aceite. Le subimos a fuego alto y vamos a ponerle el ajo. Gracias por tu visita. Realmente lo aprecio mucho. Vamos a dejar que el ajo se fría junto aquí con la cebolla. Con el ajo. El ajo con el aceite. Y ahora vamos a poner la cebolla. En este momento que estamos friando la cebolla, dale like, comenta, suscríbete y comparte. Te lo agradecería mucho. Ahora vamos a poner... Estamos esperando que se mezclen todo y va a quedar como espeso. Esta receta es un delicioso estofado de bagre. A mi estilo. Vamos a abrir los chiles porque los vamos a ocupar aquí. Vamos a ocupar el caldo y unos pocos de chiles. En este momento le ponemos una media cucharadita de sal y si le falta le ponemos más. Y vamos a ponerle consomé de los chiles y vinagres que destapamos. ¡Mmm! ¡Uy no! Huele delicioso. De verdad. Vamos a ponerle poquito orégano. Nada más un puñito que ustedes agarren con sus dedos y ya. si le quieren poner más es al gusto también le vamos a poner los chiles serrano fresco bueno tres chiles de árbol también porque vamos a ponerle chile jalapeño es al gusto y vamos a dejar aquí dos minutos más para poder poner el pescado ya quedó le puse otra poquita más de sal y vamos a bajarle porque vamos a poner el bagre o el cuatete es uno nada más, un entero nada más aquí dejamos y vamos a taparlo si ustedes olieran aquí ay no, no dura mucho lo vamos a dejar por unos serán cinco minutos más o cuatro depende como lo mire no dura mucho porque el pescado es muy blandito y vamos a ponerle más chiles jalapeño para que le dé otro toque más que ya le dio todo ahora sí vamos a tapar tapamos y le bajé, no muy bajito pero a media llama ya apagamos y no se le puso nada de agua es todo lo que le salió del tomate y otra recomendación no lo meneen mucho porque si no se les va a batir porque es muy, muy el pescado rápido se coce apagamos ya está bien cocido y no le puse agua nada más que esta cazuela sigue y sigue y sigue hirviendo porque es barro y ya le apagamos ay no lo vuelvo a repetir gracias papá por darme esta receta para toda mi gente hermosa vamos a hacer también unas tortillitas para acompañar este estofado de bagre a mi estilo y duró 4 minutos lo servimos chiles serranos y chiles en vinagre bueno vamos con nuestra tortilla que hicimos a probar no se van a arrepentir se los recomiendo su amiga Elvia la capurqueña denle like a la página y compartan